Música Pues hoy estamos celebrando los 50 años de la licenciatura en educación especial Medio siglo de historia, el eslogan que los chicos de primer semestre han diseñado para esta celebración El carnaval por la diversidad es para decirle a todos, a la comunidad académica, a la gente que nos ve en la calle que la licenciatura trabaja por la inclusión, por la población con discapacidad y por el reconocimiento de las diversidades Bueno nosotros somos el rey y la reina de un carnaval de la diversidad Nosotros lo que queremos buscar es como crear esa aceptación en todos nuestros compañeros de las demás licenciaturas en una aceptación en cuanto a diferente tipo de gente, raza, cultura, colores, música queremos llevar esa idea de que todos podemos estar diferentes pero unidos y tratarnos por igual Me parece muy importante la forma en la que se está influenciando la sociedad a través de gran cantidad de colores, gran cantidad de alegría y diversión Me parece que es una forma muy bacana y muy adecuada de impactar la sociedad Reconocemos la importancia de la celebración de nuestro programa compañero que es la licenciatura en educación especial y sus 50 años de existencia que marcan sin duda un lugar importante en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la diversidad en el país Queremos crear como una concientización a nivel de la universidad de pronto llegar a aquellas personas que no saben mucho, muchos datos curiosos sobre nuestra licenciatura Queremos que conozcan mucho sobre la diversidad y sobre el pensamiento de inclusión que se está llevando a cabo en la licenciatura en educación especial Primero que todo, desearles un feliz cumpleaños que sigan luchando, que no nos quedemos con las manos cruzadas porque pues esta carrera vale la pena y una manera en que se puede hacer es capacitar a los profesores de pronto hacerlos más partícipes de lo que tiene que ver con la educación especial Recuerden que estamos cumpliendo 50 años, medio siglo de la licenciatura en educación especial Todo el año vamos a estar haciendo muchos eventos y muchas cosas en pro de celebrar esto y pues nada, que nos sigan con los... Estamos en fiesta Ahí pues nada, con todas Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!